Vamos a dar inicio, vamos a iniciar con la primera ponencia del día de hoy que se titula Diseño de Juegos Digitales como Estrategia de Enseñanza de la Evolución Biológica. Nos acompañan, bueno en este momento está Violeta Méndez Solís, pero también es autor de este trabajo, David Cruz Sánchez, ellos son de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8, Miguel Esculch, de la Universidad Nacional Autónoma de México, David es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Ciencias Biológicas, obtenido en el Instituto de Ecología de la UNAM, estudios terminados en doctorado en el Programa de Ciencias Biomédicas realizado en la misma institución de la UNAM, es responsable del proyecto InfoCAP, Innovación de la Enseñanza de Ciencias Experimentales con el diseño desarrollado e impresión 3D de material didáctico en la prepa 8, actualmente es profesor de tiempo completo en la ENEP Plantel 8 y por otro lado Violeta Méndez Solís, ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra en Ciencias Biológicas del Postgrado realizando, bueno, en la misma institución, ella también es profesora de tiempo completo de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8, como parte del Sistema de Incorporación de Jóvenes Académicos CIJA, en donde ha impartido la materia de Biología 4 desde el 2018, es estudiante del doctorado en Educación en donde realiza su investigación relacionada con el análisis de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes de los temas de biodiversidad y cambio climático en la ENEP Plantel 8. Pues bien, Violeta, te cedo la palabra y puedes iniciar con tu ponencia. Recuerda que pues ya básicamente quedan solo probablemente unos 12 minutitos, yo te aviso 3 minutitos antes de que termine tu presentación para que más o menos regules tu tiempo. Sí, muchas gracias. Disculpa en la tardanza, no podía ingresar por mi cámara y la liga. Y bueno, como ya lo mencionaron, mi compañero David y yo, pues trabajamos durante este ciclo escolar con el diseño de juegos digitales como estrategia de la enseñanza y la evolución. Nosotros somos parte, como ya lo mencionaron, del Colegio de Biología del Plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Y bueno, la enseñanza y la evolución biológica es fundamental dentro de la materia de biología porque pues sus temas, conceptos y sus contenidos son fundamentales para la materia. Además de que este tema de la evolución biológica forma parte de un proceso muy importante que es la alfabetización científica de los jóvenes. Y nos permite relacionar este tema con otras áreas del conocimiento. También es un tema muy importante a nivel social, el de la evolución biológica y la selección natural. Y también nos permite diferenciar este proceso de lo que es la ciencia y la no ciencia. Es decir, que la ciencia está basada en evidencias. Otra parte muy importante de la enseñanza de la evolución biológica es la formación de ciudadanos informados. Por ejemplo, con el uso responsable de los medicamentos, de los antibióticos, el manejo de las plagas, el origen del hombre, por ejemplo, y su lugar con respecto a otros seres vivos. Entonces, el tema de la evolución biológica es muy importante, es fundamental, como ya lo mencioné, para el tema de la biología y como parte de la alfabetización científica. Sin embargo, es un tema complejo muchas veces de enseñar y que a los estudiantes les quede claro. Por lo que el profesor David y yo nos dimos a la tarea de buscar una estrategia de enseñanza alternativa que nos permitiera trabajar con los estudiantes de distancia, pero que también tuviera buenos resultados a nivel de la adquisición de los aprendizajes. Entonces, nosotros utilizamos la gamificación, que como aquí lo definen Sijeman y Cunningham, es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional. Entonces, la idea fundamental es que el estudiante utilice juegos para relacionar conceptos fundamentales, en este caso como los de la evolución biológica. Y entonces, nosotros lo que hicimos fue trabajar con grupos de quinto año de preparatoria en la asignatura de Biología 4, que es la que nosotros impartimos, y trabajamos con unos 150 alumnos. Entonces, nosotros trabajamos con una unidad, que es la 2, que se llama Pérdida de la Biodiversidad, una problemática de México en el mundo, y el tema que trabajamos es el 2.4, la evolución como generadora de la biodiversidad, y temas dentro de ella más complejos como son los mecanismos de la evolución, la selección natural, la deriva génica, la mutación y la migración. Entonces, nuestros objetivos generales principalmente era que los chicos identificaban el concepto de la evolución como característica fundamental de los organismos, la diversidad biológica como resultado del proceso evolutivo, asociar la adaptación de las especies con el proceso de la evolución, e identificar estos procesos de la selección natural, la deriva génica, la mutación y la migración como mecanismos de la evolución. Entonces, en nuestra fase de inicio, lo que hicimos en primero fue que los chicos leyeran un artículo que se llama que es la evolución biológica de la revista Como Ves, de los doctores Valero y Jardón, y posteriormente aplicamos a los estudiantes un cuestionario de preguntas abiertas. El profesor David en el aula virtual, perdón, es modo y yo lo utilizo principalmente Google Classroom, y les dimos la retroalimentación de este cuestionario de preguntas abiertas. Posteriormente ingresaron a un recurso abierto de la UNAM conocido como WAPAS, y a partir de los cuales ellos tomaron conceptos. Y entonces, utilizando estos conceptos del artículo previo y de las WAPAS, los estudiantes realizaron estos juegos digitales en la plataforma Gmail. Entonces, lo que ellos tenían que hacer era generar principalmente preguntas relacionadas con los conceptos, tenían que manejar 20 conceptos relacionados con el tema de la evolución, pero lo que nos interesaba, sobre todo, la forma en cómo ellos planteaban las preguntas y la forma en que las respondían. Entonces, dentro de Genelli, ellos pueden encontrar, bueno, en general podemos encontrar una gran variedad de juegos para elegir. Dentro de los más populares es F, que les enseñó a la derecha de la pantalla, que se llama Marcianitos, que literalmente es como un juego de video. Y entonces los estudiantes van haciendo sus preguntas, y si las van contestando correctamente el que está participando, pues pasan al siguiente nivel. Pero es como un videojuego, ¿no? Entonces, es un proceso muy interesante, muy entretenido para ellos, y la verdad es que también para los profesores también fue muy interesante. Otro tipo de juegos que ellos realizaron fueron como el de arriba, el parecido al juego de la OCA, o el parecido a Yumanji. Y, bueno, en realidad, los estudiantes realizaban estos juegos por equipos de 5 personas, y la dinámica era que una vez que los realizaban, los intercambiaron entre equipos, y los equipos dieron también su retroalimentación, revisaron que las preguntas estuvieran bien realizadas, que las respuestas también estuvieran acorde con las preguntas. Aquí les enseño otro de los juegos que los chicos hicieron, el de quién quiere ser millonario, el de abajo es de una especie de memorama, y, pues, nosotros los evaluamos a través de una rúbrica, en donde incluimos, por ejemplo, que ellos pudieran manejar los conceptos principales, su nivel de creatividad, el trabajo en equipo, la redacción de las preguntas, y, pues, después hicimos una retroalimentación por equipo, entre los profesores y el equipo, y utilizamos, bueno, lo que los compañeros dijeron acerca del juego que se jugó, y, pues, también los comentarios del profesor, en la fase de cierta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué concluimos nosotros? Consideramos que esta creación del juego digital fue novedoso y para los alumnos fue una experiencia interesante que les permitió tener una mayor comprensión del tema. También, bueno, recomendamos el uso de los juegos didácticos como proceso de enseñanza-aprendizaje, y, sobre todo, la parte de la retroalimentación, observamos que es la más importante, en donde ellos pueden observar, sobre todo, bueno, en qué se equivocan, hacer la corrección, y mejorar en el proceso de la adquisición de los aprendizajes, y, pues, además de todo, los alumnos desarrollaron nuevas habilidades digitales con el uso de estas plataformas. También fue una estrategia muy importante, dado que todo este año escolar lo realizamos a distancia. Entonces, fue una estrategia diferente, entretenida para los alumnos, y una colaboración importante entre el profesor y su servidora. Entonces, estas son las tecnologías de la información y la comunicación de las cuales utilizamos. Yo, principalmente, el profesor utiliza Esmodo, las guapas de la Cuella de UNAM, la plataforma Genial. Estas son mis referencias. Y, pues, muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna duda al respecto. Hola, muchas gracias, Violeta, por tu presentación. Pues, realmente el tiempo fue corto, entonces nos va a ayudar a que podamos hacer algunas preguntas planteadas. Solo te cuento que no estábamos viendo tus diapositivas, entonces, pues, habría cosas que tú señalabas que no podíamos visibilizar, pero está bien, no te preocupes. De todas formas, ya por acá hay varias preguntas que vienen del grupo de chat. Entonces, me gustaría iniciar haciéndote algunas de ellas. Y María Martínez pregunta, bueno, te agradece tu ponencia, y su pregunta es, ¿cuál es la principal dificultad que encontraste en el diseño de los juegos? Bueno, la verdad es que la organización a distancia, más bien entre los chicos, fue la mayor complicación que yo pude encontrar, que pudieran juntarse, ponerse de acuerdo, realizar las preguntas de la manera correcta, pero la plataforma de INLI permite, en realidad, hacer los juegos de una manera muy didáctica y muy fácil. Entonces, en realidad, creo que el juego en sí mismo no fue complicado, sino más bien la realización de las preguntas. Muchas gracias. También María Martínez pregunta, ¿qué les llevó a seleccionar Geniali? Y no otra herramienta, ¿qué ventajas encontraron en esta herramienta que nos comparten? Bueno, sobre todo porque teníamos mayor conocimiento de ella, porque estábamos más familiarizados con ella, y entonces, en ese sentido, por eso preferimos trabajar con ella, con los estudiantes. Entonces, fue como un tanto desde la preferencia que tuvieron por esta herramienta. Así es. Aunque ellos hubieran, bueno, yo en mi caso también pudieron utilizar otras, y me llegaron otro tipo de juegos, no necesariamente con Geniali, pero bueno, también fue por la situación de la relación con la otra cosa. Por acá también nos pregunta Teresa Carrillo en Telegram, buenos días a todos, gracias, buenos días. Tengo un par de preguntas, dice, ¿cuánto tiempo invierten en elaborar estas actividades y cuántas veces las aplican? Bueno, en realidad, bueno, toma tiempo, es una secuencia diárquica larga, al menos de unas dos semanas, porque hay que hacer la lectura de los artículos, la consulta de las guapas, y después en el tiempo en el que los estudiantes realizan las preguntas, y después la retroalimentación, son aproximadamente dos semanas en total de la secuencia didáctica. Dos semanas aproximadamente. Sí. Ok. Carla García, igual en Telegram, nos pregunta, ¿realizaron alguna etapa de socialización para comparar? Bueno, no tengo muy claro a qué se refiere con socialización, para comparar los trabajos, me imagino que sí hubo como este intercambio entre estudiantes. Sí, bueno, yo lo que hice fue que intercambié los juegos entre diferentes equipos para que ellos me dieran su opinión, y también este proceso de ver cuáles son los errores de los compañeros también es otra parte del proceso de aprendizaje. Entonces, sí. Hubo como una dinámica de intercambio entre estudiantes. Así es. Norma Lucía, también de Telegram, nos pregunta, ¿la rúbrica consideró la evaluación de los aprendizajes de los contenidos? O sea, la rúbrica que... Sí, fue una parte importante de la rúbrica, el que manejaran los conceptos, sobre todo los más complejos. Perfecto. También nos dice María Martínez, veo que han trabajado por equipos, en este sentido, ¿se han planteado enseñar competencias sociales a la vez que los contenidos seleccionados? Bueno, una parte importante del trabajo en equipo, pues, es el respeto al pensamiento diferente, ¿no? El poder trabajar, asignar roles, y el respeto entre ellos. Entonces, sí, es una parte de, pues, lo que llaman los contenidos actitudinales de las propias materias en la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, sí, el trabajo en equipo, en teoría, y debe ser así, debe promover eso, el respeto a las diferencias. También por eso este intercambio y esta socialización es importante, ¿no? El que haya una revisión del trabajo de los compañeros, pero siempre con respeto y en la búsqueda de, más bien, del aprendizaje y no solo de la crítica, sino la crítica con base. María Guadalupe nos pregunta, ¿qué fue lo que evaluó esta rúbrica? Como ya les comentaba, que ellos manejaran los conceptos, la redacción de cómo realizan las preguntas, que incluyeran los 20 términos, la creatividad en el diseño del juego, y también su participación en la retroalimentación. Ahí también, bueno, hay un dentro de la rúbrica, había también la del trabajo en equipo, cómo había trabajado cada estudiante en el proceso de la realización del juego. Por su parte, bueno, también María Guadalupe nos hace algún comentario y nos dice, la parte más importante que ella cree es la retroalimentación, que ellos se dan, porque ahí es donde ellos se dan cuenta de sus aciertos, ¿no? ¿Cómo les fue ahí en ese tema de la retroalimentación? Así es. Sí, en general la evaluación, la parte de la retroalimentación es la más importante, porque es no solo para dar un número, sino que en realidad ahí estamos viendo en la retroalimentación, este, bueno, los estudiantes pueden ver en qué cometieron errores y cómo pueden mejorarlos, ¿no? Y ahí es en donde en realidad se puede dar. Yo considero ahí, y sí está registrado, el verdadero aprendizaje en este proceso de la retroalimentación. Y, bueno, también Teresa Carrillo nos pregunta, ¿forma parte de la planeación didáctica? O sea, es decir, la rúbrica, me imagino que sí es la rúbrica. Dice, ¿tiene objetivo y cuenta en la evaluación? Sí, bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero, bueno, en realidad, pues, sí, tuvimos que planear el profesor y yo en qué momento del ciclo escolar íbamos a aplicar esta secuencia, porque además participado en otro tipo de evento que se conoce como el Domino Tic Tac en la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, fue un proyecto que se presentó en una feria de alumnos y también en una feria de profesores para la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces. Perdón. No, no, adelante. Sí, entonces, este, sí, tuvo que tener un proceso de organización desde el inicio del año escolar, en qué momento le íbamos a aplicar, porque como el profesor y yo trabajamos con grupos diferentes, teníamos que tener una organización de, este, ver en qué momento le íbamos a aplicar y, este, cómo le íbamos a evaluar. Mira, ya me ponen el contexto de lo que preguntaba Teresa, y, bueno, ella hablaba en relación a la socialización a la socialización, que básicamente era la interacción entre estudiantes, ¿no?, como esta retroalimentación. Y justo es lo que ella pregunta, que si esta, esta es la que, si, más bien la pregunta es si esto formó parte de la evaluación o de la planeación didáctica se dio en el proceso o cómo fue que incorporaron esto de la socialización, si tenía un objetivo, si había una evaluación al respecto. Sí, desde un principio determinamos que iba a ser, cómo iba a ser el trabajo en equipo, que se debía intercambiar el trabajo de los alumnos, porque, bueno, al menos en mi experiencia, siempre que hay un intercambio de trabajos y los otros tienen la posibilidad de revisar los errores, entonces ahí también hay un proceso importante de aprendizaje, porque de alguna manera ahí están revisando lo que ellos aprendieron, lo que ellos saben. Entonces, es un proceso, desde mi punto de vista, importante el intercambio y la revisión del trabajo de otros, buscando, pues, las sugerencias, porque tampoco me gusta hablar de errores demasiado, sino más bien de, pues, qué pueden mejorar, ¿no? Porque si el error a veces es como un tema que le tenemos miedo al error, ¿en qué nos equivocamos? Y creo que es mejor decir, bueno, aquí pudieron haberlo hecho de esta manera, y creo que es una mejor forma de abordar el tema de la enseñanza, del aprendizaje. Bueno, y más allá de lo que estas parece ser que son las preguntas hasta ahora que se han compartido en el grupo de Telegram, pero me gustaría, ahora que te he estado escuchando, ¿no? Y que nos sobra un poquito de tiempo, hacerte un par de preguntas más. Y que tiene que ver con, o sea, ¿qué diferencia encontraron? O más bien, lo primero que me gustaría como reconocer es, ¿qué les llevó a ustedes a usar esta estrategia? O sea, ¿en qué contexto se hace? ¿Tuvo que ver con la pandemia? ¿No tuvo que ver? ¿Habían hecho esto antes? O sea, ¿cuál fue el contexto que les llevó a decir, vamos a hacer una actividad lúdica para este aprendizaje? Bueno, todo nació porque el profesor David forma parte, bueno, tiene un proyecto enfocado que está relacionado con el diseño 3D, como una estrategia didáctica. Entonces, en un principio habíamos decidido que los chicos hicieran las figuras en tercera dimensión, pero por cuestiones de tiempo no pudimos realizar las figuras en tercera dimensión del juego de mesa. Entonces, decidimos que fuera digital. Pero sí, también el contexto fue totalmente de la pandemia. Nosotros, como ya les comentaba, en la Escuela Nacional Preparatoria tenemos un proyecto, un trabajo institucional, un programa que se llama el Domino Tic Tac, cuyo objetivo es que incorporemos las tecnologías de la información y la comunicación a la enseñanza. Entonces, ya nosotros venimos trabajando desde el año pasado juntos con este tipo de estrategias. Y este año, por cuestiones de la pandemia, decidimos incluir un juego. Bueno, en realidad fue más esta idea, la verdad, del profesor David, quien fue el que tuvo la iniciativa primero del juego de mesa. Y como realizar las figuras en 3D nos iba a costar mucho tiempo y, dadas las condiciones de trabajo a distancia, decidimos que fuera un juego digital con herramientas que nosotros ya conocíamos o los chicos. Y, en realidad, pues, los estudiantes, es muy interesante, pues, cómo nos pueden sorprender, en realidad, en su trabajo, porque sí fueron más allá de la plataforma genial algunos y el diseño fue muy interesante, ¿no?, de los trabajos. Y, al final, la gamificación se está comprobando que funciona bastante bien para la enseñanza. A mí me ha funcionado varias veces bastante bien desde la universidad que he dado clases. Entonces, en esta etapa fue bastante interesante el proceso y los chicos nos sorprendieron bastante. ¿Y cómo pudieron identificar, justamente, la diferencia de ese aprendizaje, no? O sea, eso tal vez no me llevaría a preguntarte otra cosa. Como cuál era la forma tradicional de enseñanza y cómo hoy pueden reconocer que esta es una forma efectiva de enseñanza, ¿no? Ahora que, o sea, ¿cómo podrían decirle a los demás si hay una diferencia significativa en lo que se enseñaba de este módulo a lo que se terminó enseñando a través del juego? Porque entiendo que eso es lo que pretendían de cierta manera demostrar, ¿no? Que esta actividad lúdica podía llevar a una mejora, pero no sé si tuvieron evidencia de ello. Pues, bueno, yo, en mi experiencia personal, yo antes daba la clase, pues, como el modelo tradicional. Me paraba, les daba la cátedra, les daba ejemplos y ya ellos me daban un ejemplo escrito, por ejemplo, dibujado. Y después hacia el examen. Ahora que utilicé esta estrategia, la verdad es que los resultados fueron mucho mejores en el sentido de que, creo que la enseñanza, y eso también está demostrado, está relacionado mucho con la emoción, con el placer mismo del aprendizaje, que muchas veces nos cuesta tanto trabajo a los profesores generar en los estudiantes. Entonces, desde el hecho de que ellos encontraran el entretenimiento de hacer el juego y el reto mismo de hacer el juego, pues, ya fue una experiencia interesante y diferente para ellos. Y yo, en el proceso de la retroalimentación, se observé un efecto muy diferente. Eso es algo totalmente personal, ¿no? Pero sí, el resultado a nivel, bueno, no solo numérico, sino que yo observara en la retroalimentación que ellos manejaran mejor los conceptos, pero, pues, sí, fue diferente. Yo sí lo puedo decir de manera personal por la comparación del cambio de la enseñanza tradicional a esta. Entonces, por eso considero que estas herramientas nos dan otras oportunidades y, curiosamente, la pandemia ha sido una oportunidad muy interesante para utilizar estas otras herramientas de enseñanza, que nos dan otros resultados, pero además muy interesantes y que nos han favorecido también para la colaboración entre profesores. En este caso, pues, con el profesor David. Y pensando en lo que hasta ahora puedes identificar en tu trabajo, ¿qué áreas de mejora crees que podría tener? ¿Qué cosas podrías pensar o podrían pensar a futuro como, déjame llamar las áreas de oportunidad, como a lo que hoy vieron, lo que pudieron evaluar o revisar? ¿Qué recomendaciones harías a alguien que quisiera seguir lo que tú quieres, lo que ustedes están proponiendo? Bueno, creo que lo podemos, este, tal vez organizar mejor porque hubo un momento en que, en realidad, el profesor y yo sabíamos en que cuando llegáramos al tema de evolución debíamos aplicar esta estrategia, pero como cada uno empezó en un, como tenemos libertad de cátedra, nosotros comenzamos cada quien con un tema diferente y entonces hubo un punto en el que no nos pudimos acoplar para que trabajáramos al mismo tiempo los mismos temas y cada quien lo aplicó en su momento, ¿no? Entonces, tal vez a lo mejor mejorar nuestra organización para la siguiente, eso sería algo muy bueno. Y, este, pues, yo creo que, bueno, lo que yo haría es mejorar la estrategia de la retroalimentación en las sesiones sincrónicas con los estudiantes, tal vez incluir una sesión de redacción de preguntas, porque en esto también les cuesta un poco de trabajo, a veces como que, bueno, yo al menos doy por hecho que ellos saben hacer preguntas y la verdad es que, pues, en la etapa en la que se encuentran, pues, les cuesta un poquito más de trabajo y a veces se puede dar, por ejemplo, el copy-paste de las mismas preguntas de otras herramientas. Entonces, a lo mejor habría, este, yo lo que cambiaría a lo mejor es el acompañamiento un poco más en el proceso del desarrollo del juego y no dejarlos a que ellos lo hagan solos y ya yo después revisarlos, sino que me gustaría hacer un mejor acompañamiento del proceso, porque justo este proceso a distancia, pues, a veces a los profesores, digo, lo digo personalmente, a veces resulta muy sencillo decir, bueno, le dejo un trabajo y que el niño lo haga solo y ya yo después se lo reviso, pero en realidad creo que a pesar de que estemos a distancia, pues, sí, tiene que haber un acompañamiento importante en todo el proceso para que el resultado sea mejor. Entonces, esa parte sí diría yo, o sea, no, no, no les dejaría solo hagan el juego, sino que los acompañaría mejor también en el proceso de realizarlo, que tal vez esa parte sí, bueno, lo personal, que a mí me falló y que lo ofendí en este proceso, porque ya en el momento de la revisión sí me di cuenta que sí necesitaron un poco más de acompañamiento de mi parte, y no solo dejarles el juego, aunque es de decir que ellos trabajaron excelentemente bien durante este difícil ciclo escolar, ¿no? Pero aún así, siempre el acompañamiento es fundamental, no abandonar a los alumnos en el proceso. Claro, pues mira, por acá tenemos algunas, en lo que vamos retomando la siguiente ponencia, si tú estás de acuerdo, Violeta, pues revisamos algunas cosas que te han sugerido, que te han comentado, igual puedas retomarlas, ¿no? Aprovechando que en lo que se inician los siguientes participantes y tú tienes la disposición. Muchas gracias, Violeta. Teresa, gracias por tus respuestas, son claras, y dice sí, enseñarles a redactar y expresar ideas es muy importante, es una de las principales dificultades de mis estudiantes en licenciatura, ¿no? Lo comenta Teresa. Por otro lado, María Guadalupe Sánchez nos dice las actividades lúdicas les agradan bastante a los estudiantes y promueven el aprendizaje. Ella dice que por experiencia, a mí, bueno, a ella estadísticamente en la medicina veterinaria le ha funcionado muy bien. Y bueno, pues a mí me gustaría añadir, ah, bueno, también por otro lado dice María Guadalupe Sánchez nos dice las actividades, ah, bueno, es lo que ya te conté. Y bueno, también ya hablaba de su propia experiencia, ¿no? Que parece ser que algunas coinciden con lo que tú has vivido, en esta experiencia. Desde lo que escucho, ¿no? A mí me parece que podría ser muy interesante, ¿no? Poder justamente identificar las diferencias que se pueden lograr a través de la propuesta que nos haces, ¿no? Como incluso poder hacer una línea base, no sé, como para poner, tener justo para que les puedas mostrar, ¿no? Como la evidencia de una actividad lúdica puede, pues puede mejorar, ¿no? El aprendizaje de ciertos, de un grupo de estudiantes. Y también hubiese estado muy interesante, ¿no? Reconocer cómo era la línea base antes de irnos a dar clases en línea. Cómo era esta primera interacción y cómo terminó siendo, ¿no? Si hay una diferencia en lo que estos estudiantes terminan aprendiendo. Y sobre todo como un marco contextual, ¿no? Y teórico seguramente que nos permite explicar, ¿no? ¿Qué pasa? O qué tienen las actividades lúdicas que hace que las personas... ¿Qué significarían ellos? O sea, teóricamente, no sé si por ahí pudieron ustedes identificar algo al respecto, ¿no? Con respecto a las evidencias que hay, ¿no? O el trabajo que ya se ha hecho al respecto, ¿no? ¿Qué tiene este tipo de actividades? O sea, justo como para no... Yo podría entender que la herramienta Geniali, perdón, no es como la herramienta. Es una que ustedes utilizan y funcionó. Claro. Pero, ¿qué tendrían las actividades lúdicas como para poder decir estos son los elementos que contienen y podrías utilizarla en n cantidad de aplicaciones que seguramente podemos usar, ¿no? Pero no sé si ustedes encontraron algo al respecto. Pues yo, bueno, lo que sé es que, bueno, todos los animales en la naturaleza, incluyendo los seres humanos, utilizamos el juego como mecanismo de aprendizaje. Digamos que es una cosa muy innata, en realidad, como parte del ser humano. Entonces, esto de los juegos yo lo aprendí desde que estaba en la universidad y utilizaron los juegos conmigo y yo misma me daba cuenta de que para mí era más fácil aprender de esta manera. Y, entonces, es algo que yo también repito ahora que estoy maestra y también lo observo. Entonces, en ese punto, y creo que hay varios estudios que dicen que, en realidad, el uso del juego como herramienta didáctica es muy loable, justo porque es parte innata del ser humano aprender jugando. Y no importa la edad, en realidad puedes tener 80 años y puedes seguir aprendiendo a través del juego. Y eso es muy interesante porque nos habla de que, en realidad, siempre vamos a... El juego nos ayuda porque al generarnos una emoción de placer, de gusto, pues nos relaciona... El aprendizaje con la emoción está muy relacionado. Entonces, si nosotros generamos una buena emoción, entonces el aprendizaje se va a fomentar. Entonces, bueno, al menos es lo que yo sé con respecto al juego. Claro. Y, pensando en la temática que decidieron seleccionar, que entiendo que tuvo que ver con la evolución, ¿no? ¿Hubo una razón por qué seleccionar ese tema está vinculado con lo que decidieron usar o no tiene vínculo y más bien fue arbitraria la selección o cómo fue? Pues, de alguna manera ya tenía tiempo que el profesor David y yo habíamos platicado de los temas... De cómo enseñar los temas de evolución y que a veces nos costaban trabajo. Enseñárselos a los alumnos. Entonces, se nos ocurrió que a través de un juego podría ser una mejor estrategia. Porque dentro de los temas que tenemos que llevar en el programa, ese es uno de los que comentábamos, al menos entre él y yo, que nos costaba trabajo, que nos entendieron los alumnos. Entonces, por eso surge como de esta inquietud como entre profesores de decir, bueno, justo como les decía, este... Es un tema fundamental en la biología, es el eje fundamental de la biología. Pero no sabíamos en realidad cómo llegarles y a distancia, pues, era todavía un mayor reto. Entonces, para nosotros, y bueno, en lo personal, la revisión, además, se vuelve mucho más entretenida. La verdad, estar revisando los juegos de los alumnos y uno estar jugando ahí viendo que se equivocaron, ¿no? Uno termina también reaprendiendo y como parte de ser maestro, pues, creo que también es la parte fundamental. Y también nosotros aprendimos en el proceso de si fue la mejor forma o si, como me comentabas, si se puede incorporar de otra manera. Y, bueno, dentro del dominotic, también yo veía que algunos profesores utilizaban también el uso del diseño de videojuegos, por ejemplo, en el tema de la programación, para enseñar ese tema. Entonces, sí, en realidad los juegos ya es algo que está ya muy difundido y que da gusto que se utilice más y que ya estemos, no digo abandonando la enseñanza tradicional, pero sí utilizando otras estrategias que les lleguen de otra manera a los estudiantes, se puede combinar. No digo que nos olvidemos de la enseñanza tradicional porque no quiere decir que todo sea malo en la enseñanza tradicional, pero sí considero que podemos incorporar otras estrategias que nos ayuden a hacer las cosas diferentes. Y más ahora con esta nueva normalidad. Entonces, sí, para nosotros fue bueno el proceso y entretenido de muchas maneras. Y, bueno, pues finalmente, y gracias por regalarnos un poquito más de tu tiempo, ¿no? No, ustedes. Pues también me gustaría saber si tuviste retroalimentación de tus estudiantes. O sea, ¿qué fue lo que ellos te dijeron? ¿O hubo un proceso formal en el que ellos te pudiesen contar justo qué era lo que estaba pasando con su vivencia, ¿no? En cuanto a esta experiencia de una actividad lúdica. Justo en el proceso de la retroalimentación sí comentaban que les había gustado la estrategia. Y, además, justo este proceso de establecer un juego les forma parte de un proceso de enseñanza que también se conoce como resignificación. Es decir, para evitar el copy-paste de los conceptos, que solo sea la repetición. Entonces, generar este tipo de estrategias, ya sea como en juegos o en cómics o en infografías, ¿no? Este, hace que, pues, tengan un trabajo diferente con el concepto y lo expresen según ellos lo ven. Entonces, es un trabajo cognitivo diferente al que ellos tienen que realizar para hacer el juego. Que, entonces, no es algo que se lleve a cabo fácil. Y si es en equipo, menos. Entonces, en realidad, este, creo que eso es lo interesante. Para ellos eso, me comentaron que sí, que les gustó el proceso. Y, al final, yo lo vi en, bueno, en los resultados del manejo de los conceptos, que sí fue mejor. Entonces, sí, para ellos fue diferente, fue entretenido y aprendieron de una manera. Sí. Qué bien. Pues, mira, muchísimas gracias por acompañarnos. Fíjate, tenemos un tema con la siguiente ponencia, pero no sé si quieras seguir charlando con nosotros. Entonces, ahora sí lo dejo a tu consideración. Quieras seguir compartiendo, regalándose los comentarios atrás. O tú cuéntanos y damos por terminada tu sesión. Sí, no te preocupes. Pues, quisiera ver si pudiera compartir mi, nada más para enseñarles los juegos. Porque lo que pasa es que sí, este, creo que hasta el profesor David me dijo, no se ven tus diapositivas, pero yo, pues, por estar acá, entraba en la ponencia. Y no sé si, a ver, sí, si puedo, este, pues, nada más al menos enseñarles los juegos. Porque vale mucho la pena como enseñarles eso. A ver si, a ver si es posible. Déjenme ver. A ver. A ver si me dicen si. ¿Lo pueden ver o no? No, no podemos ver tu pantalla. Qué raro. Y en la prueba técnica sí lo podían. Ah, mira, ya. Ya aparece. Ah, qué bien. No la vemos. Aparece la bibliografía, ¿verdad? Ya aparece la bibliografía. Ah, perfecto. Bueno, entonces, nada más para recuperar como los, los juegos. Ah, perfecto. Entonces, bueno, aquí nada más les enseño lo que es el artículo que es muy interesante para quien da biología. Es un buen artículo de la cómo ven. Aquí está el cuestionario de preguntas que les realizamos. Aquí están estos recursos. También se los recomiendo que se conocen como WAPA. Son recursos abiertos de la UNAM que tienen ciertos temas para la enseñanza de la, pues, en general de la biología y de otros temas también. Y, pues, estos son como las opciones que hay al menos en Genially. Les decía que hay otros recursos. Nosotros les sugerimos Genially, pero en realidad este. Aquí está este, el ejemplo de, el más popular fue este que parece un videojuego y que les parece a ellos muy entretenido. Para que vean, ¿no? Y aquí está otro que es como Jumanji y otro que es como el juego de la oca. Esto es quien quiere ser millonario, el de, el homorama de la evolución biológica. Y, bueno, aquí la retroalimentación con los alumnos. Entonces, pues, fue un proceso muy, muy interesante, la verdad. Muchas gracias, Violeta, por, profesora Violeta, por sus aportaciones, ¿no? Pues, generaron mucho más. Y, bueno, pues, también espero que las aportaciones que le han hecho en el chat puedan hacerles de utilidad para seguir mejorando o haciendo, pues, por, pues, mejorar la práctica académica, ¿no? Porque al final ese es como el objetivo. Pues, muchas gracias y, pues, damos por favor. Y gracias por el tiempo, pues, dado a esta conferencia. Gracias.